¡Hola! Bienvenidos a Chocolate Pimienta. Hoy tengo un invitado super mega especial. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Chusy. Bueno, pueden conocer también como Mr. Pink. Pero pues hoy estamos con la más pink. ¡No! Más pink que tú no hay. Pero ve esta cocina del sueño. Lo intento, lo intento. Intento ser tan pink como tú, pero no puedo. Me encanta. Lo haces muy bien. Ok. Hoy les tenemos una receta super especial porque vamos a hacer unos French Macaroons. ¡Muy favoritos! Porque a mi amigo le encanta. Muy muy fan, muy muy fan. Y bueno, les voy a enseñar a hacer unos Pink Macaroons, o sea, rosita, hermosos. Pero los vamos a decorar con chuchitos, le vamos a dar glitter, brillo, super especial. Y aparte, ¿de qué vamos a hacer un relleno? ¿Qué? ¿Qué rosa? ¿Qué rosa? No sé. ¡No sé! ¡Champaña! ¡Sí, es cierto! ¡Mi segunda cosa rosa! Todo hoy es rosa. ¡Pink! Y como yo voy a enseñarlo a hacer los snacks, es el que va a hacer todo, yo no voy a hacer nada. Tengo un poco de miedo. Hay que tener un poco de miedo porque yo no he tocado estos nunca en la vida. Yo lo único que he hecho es tomar champaña y comer macaroons. Entonces... Yo tengo familia listos. Yo, así, directo de la cajita. Bueno. Pero voy a hacerle... O sea, no es... Tiene su técnica, pero yo te pese todo, que es lo más complicado. Ok, ok. Entonces, está muy listo. Sí. Ok. Empezamos haciendo un merengue básico. Ok. Esto ya está. Aquí tenemos claras de huevo. Abajo en la descripción del video van a tener toda la lista de ingredientes. Es que no se preocupen. Echalas aquí. Ok. Perfecto. Todo. Todo. Todo, todo, todo. Ok. Ahora, le vas a poner una pizquita así. Chin. Nada más. Ok. Así. Sí. Primero. ¿Así o más? No, ok. O un poquito más. ¿Por qué? Después lo vamos a poner todo. Pero ahorita es porque vamos a prender la batidora y apenas se van a empezar como a romper la proteína de los huevos y ya la la. Entonces, no podemos ponerla mucho porque después van a tardar mucho. Aparte, la palabra pizquita es como tricky, ¿no? Yo siento que pizquita es como... Es como relativa. Ajá. Pero pizquita así es como... Depende de cada quien. Ok. Cerramos esto para que no se huele. Ok. Y ahora, fácil. Ok. Esto lo que va a hacer es que va a ir rompiendo la proteína del huevo para que nos levanten bonito. Ajá. Más una pulga. Jajaja. Hacer macabús. Tienes chiste. Más salud. Y yo no estoy hablando con algo de... Jajaja. Ah, pero eso es nada. Jajaja. 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 Ok. lo que hice es para que le agregue un poquito más de azúcar ahora agrega el resto del azúcar todo, todo y le damos primero pastito y después hasta que que emoción ya le veo textura ahora lo vamos a hacer en un bol con un aparato más todavía le falta un poquito pero para que nos puedan oír la jugo a pagar pero también nos vamos a ver vamos a colocar aquí esto es azúcar glas ok, esto si lo viste es como así así, de un solo no hay problema esto es harina de almendras que es almendra molida básicamente almendra pelada molida no, no no hay problema no hay problema todo eso es como mmm ok y ahora lo que vas a hacer así eso es para que si hay algún pedacito de almendra o algo así pues quede super super bien coladito ya sabes que las francesas son bien piqui y esto que tiene que ser perfecto así que sin grumos no está tan difícil todavía todavía no todavía vamos en la parte que digo si lo conoces yo creo que lo difícil de hacer macarrones es que la gente tiene que medir muy bien los ingredientes y los tiene que pesar ok con una báscula porque si no padre no aquí porque si lo botas ya no va ahí es más fuerte ahora si me siento un poco nervioso después de saber que si me falta un poco no sube esto ya quedó como no, esto acá mira aquí hay como una burrusita o algo así esto es lo que estamos como seguir moliendo dentro ve ahí ajá porque la cosa es que el colador tiene que ser bien bien finito para que no pasen ves que todavía hay como pedacitos de almendras ajá como chiquitos pero exacto pero no tiene que pasar igual hay como unos granitos de azúcar del azúcar glas eso no debe pasar pero cuando ya le haces así ya se ve barato ¿ves? era todo ok y ya listo eso ya así no lo puse no, o sea hay personas que no son tan piquis y se lo ponen al macarrón o sea no pasa nada realmente no lo va a afectar lo único es que vas a ver como que las almendritas ahí ajá no, pero gusta que seas piqui pero no pasa nada no vamos a poner la cima y esto ya quedó lo ponemos aquí al ladito y ahora sí continuamos con esto que lo que vamos a hacer es que le vamos a poner color para que se haga rosita esta yo lo sigo en mi parte favorita a ver a ver a ver aquí ya se medio bajaron pero ahí vamos agregándole poquito a poquito porque queremos ver que tan rosa va a quedar y ahora que? yes no como se no si te rosa así no? esa rosa es si seguís midiendo porque a veces se pone y ya después de iiii no, por eso no se está perfecto ok ahora le damos bien y que se pongan bien esperanza esperanza como un minuto de rosa y no se me encanta ¿qué es lo que te ha pasado? a ver ¿qué es lo que te ha pasado? ¿y suerte? ya no jajajajajaja Esto, acá. ¿Ves? Mira, vas a ser súper firme. Ahora con el huevo, creo. ¿Sabe bien? ¡No, claro que sabe bien! Niños, esto no se los recomiendo en casa. Les puedo dar salmonella. ¿Qué sabía? ¡Ups! A ver, los que usen claras de huevo pasteurizadas, pero a mí particularmente no me gustan para hacer los macarros. A mí. ¿Y esto lo saco con esto? No, pero vamos a irlas agregando poquito a poquito. Primero esto. Con esto lo revuelves así, normal. Ahorita no hay problema. Vamos a agregar un poquito en la mezcla y para ir como que aligerándola, porque ya ven que es harina. Son puf. Ajá. Entonces, ahí no me importa, agrego un poquito como unas 3, 4 cucharadas de... de la mezcla de huevo y ya. Es así, ¿no? Como sea. Ahorita no importa. Realmente ahorita revuelve, no hay problema como sea, porque lo que te digo, lo que hay es que ponerla como que suavecita para que ya después, cuando le pongas el resto, si necesitas dejar el aire. Ok. Que es lo que va a hacer que haga el... Ahorita. Ya estoy aprendiendo mucho. ¿Verdad? ¿Tú sí estás viendo bien, no? No, mejor los compro ya estos. Y así, bueno, cuando abran el aire aquí, en México, acabo de ir al de beber y dijiste, me encantó. No, pero pues nada como los de paña. O sea, que la mía se le dio las mía. No, los tíos estaban deliciosos, los amé. Y los cupcakes de relleno de fresa, sigo así sorprendido con... El de rosas. La mermelada de rosas. Ok, ¿ves? A ver, vamos a enseñarles. Wow. No, no. No me voy a comer. Prometo pararme y probar todo. Como que me da ansiedad. Ahora, queda como una pasta. ¿Ves? Pero obviamente está más ligerita que cuando empezamos. Ok. Ok. Ahora sí te lo voy a poner todo, todo esto todo. Esto está acá. Y vas a incorporarlo con movimientos envolventes. ¿Lo has visto? ¿Tienes la tela? No, no. Sí, sí. Ya te voy a enseñar. Aquí está el truco de esto. A ver. No, sí, sí. Mejor... El truco de los más está en la tela. Ok. Vas a ir de afuera hacia el centro. Si quieres, toma el bol así. Ok. Y vas a ir básicamente donde vuelve. Trata de ni arrastrarlo por la pared del bol, pero solo aquí. Ok. Sin aplastar... La... La clara. Ok. Ok. Medio... Ajá. Por afuera. Exacto. Y luego, o sea, aquí llego en... Agarro el centro. Si quieres, métete en el centro. Ajá. Córtalo. École. Cool. A ver. Ya listo. Entonces, te enséñales la textura que tiene. Mira. Hace como un listoncito. Ya está. No se bate más. Ok. ¿Me pasas a que yo se estén? Eso. Perfecto. Ahora vamos a colocar la mezcla en una manga pastelera. Esta sí la has probado. Esta sí la he probado. Pastelera. Y... Igual la bandeja. Y yo le tengo a él... ¿Blu? Una manta de macarón que está a prueba de todo para que todos queden igual. Así no van a salir con... Sí. No, es que... No, es que, ¿sabes qué? Dependiendo del calor, si hace mucho calor, la mezcla se empieza a rodar. Entonces, no importa. A ver, que la hagas muy, muy firme. Entonces, no importa. Y así, ¿no? Porque pones la cantidad correcta y ya no se salen de ahí. Es como dibujar en las líneas. Ajá. Ok. No te salgas de la línea y ya. Perfecto. Ok. Me gusta dibujar, así que espero que lo haya. Me va a pasar bien. No se controla, no se asegura de esto. Ok. Me gusta la mezcla. Esta mezcla da como para 12 macarón. Justo. Una cajita. Una cajita de macarón. Perfecto. Y son... O sea, yo sentí que era una mezcla así súper chiquita, pero... No, no, ya vas a... Ya vas a ver, pero tú me vas a ver. O sea, obvio. Aquí van a ser 24 conchitas. Ah, ya, ya. Porque son... Ya. Todavía más. Entonces, manguita, agárrala con cuidadito. O sea, la agarras una manito acá, una manito acá, y sin apretar mucho porque la mezcla ya está líquida, la vaciona. La otra vez te queda como hasta la primera cosita. Hasta... Hasta el primer circuito porque él se va a expandir. Y... Ehm... Completamente vertical. Ay, ¿qué? No, ya lo he hecho a pedro. No, no, está bien. Él se va a rodar, él se va a rodar. Ok. Tranquilo, no pasa nada. Ahora que terminaste, vamos a hacer algo súper drástico y cool. Ok. Tienes que agarrar la bandeja. Bueno, este que lo voy a hacer una vez. Pero no les de miedo, ¿ok? Agarran la bandeja desde alto y hacen esto. Eso es para que salgan las burbujas de ahí que están en los macarons. Si ves, te explotaron alguno. Eso. Porque si no, te van a quedar con huecos adentro. ¡Qué bonitos! Ok, ahora... La hora de los chuchitos. Todos tuyos. Tenemos... Perlitas. Tenemos... Glitter. Obvio, ¿dóquica? So, enjoy yourself. Ahí voy, ahí voy. Este es el rosa chusy, fracificado. Y este es literal glitter, ¿qué? Comestible. Así que no hay ningún problema. Eso sí, tienen que comprarlo en tiendas especializadas donde vendan... No vayan a ir a una papelería. No. No, igual en la descripción del video les dejo para donde comprar estos que ya están usando. ¿Listos? Y un producto también con... Ok. Ok. Es súper meticuloso, así con el palquito. Son como de birthday cake. Ajá. Para con grito. Ahora que ya los decoramos, los vamos a dejar unos 20 minutos que formen la capita de arriba. Acuérdense, tienen que formar la capita. Y luego los vamos a llevar al horno a unos 130-135 grados centígrados. Tiene que ser bien bajito por unos 15 minutos. Ya. Bueno, a eso les echamos dos o tres perlitos, ¿no? Ya, claro. Ahora, a que se seque. Ahora, vamos a hacer el relleno mientras se secan los macarros. El relleno va a ser súper fácil. Gracias por el saboteo. Esa parte divertida. Con champán. Y chocolate blanco. Y chocolate. Delicioso. Entonces, aquí tenemos chocolate blanco que vamos a colocar en un bol que podemos llevar al microondas. Tenemos las almendras que nos sobraron. Ay, sí. Así como para darle un toque crunchy. Y ahora... La champán. La champán. De esto le vamos a poner poquito. Una, porque es bendito. Y dos, porque tampoco puedes llenar todo el chocolate de champán. Porque entonces va a estar muy aguado y no se va a compactar. ¿Por qué lo abrí mal? Ok. ¿Por qué? No, 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 no. Y vamos a agregarle al chocolate dos cucharaditas. Más o menos. Ok, ahora vamos a llevar al microondas esto por unos 10 segundos para que se derrita el chocolate. Mientras... ¡Exacto! ¡Oh Dios! Tan inteligente yo no sé. Cuéntanos de ti. Cuéntales a los fans de Chocala Pimienta. ¿Quién es Mr. Pink? ¿Quién es Mr. Pink? Pues me llamo Jesús, obvio. Pero todos dicen Chussy. Es como una, pues un apodo que me han puesto desde siempre. Y todo lo del rosa empezó desde que era muy chiquito. De verdad, tengo una foto cuando tengo como tres años. Ajá. Y salgo con un globito rosa y yo de verdad no sé. Dicen que es una característica de los cánceres. Que yo soy cáncer. Que recordamos cosas... ¡Muy chiquita del mundo! Que recordamos cosas como muy random de nuestra niñez. Y yo te juro que recuerdo que ese día escogí el globo rosa porque me gustaba. Y pues nada, o sea, siempre ha sido mi color favorito. Y cuando coincidió con que estudié diseño gráfico y como que empecé a adaptarlo a mis diseños. Y luego a la fotografía. Ajá. Y ya pasa que de ahí empezó todo esto hace como cuatro años. Todo rosa, ahora ya el pelo rosa, esto es nuevo. ¿Qué tal te sientes con el cabello rosa? Porque es un pain llevar este color. Que te lo digo yo. Yo lo quería pastel. Desde que le dije a mi amiga Cher. Cher, me estás viendo. Lo quiero pastel. Entonces me dijo, es difícil, pero sí se puede, obvio. Entonces ya me lo decoraron a blanco. Y ahora me dio como un shampoo especial. Que te lo deja así, súper clarito. Me gusta, la verdad me gusta mucho. Ya le tengo miedo a la raíz negra. Ya sabes, como que ahora ya empiezo. Sí, ya lo empiezo a ver y así como que. ¡Ay, tengo que pintar un cabello nuevo! Ya sé. Pero bien, me gusta. Me siento, o sea, como que todo el mundo me dice, era lo que te faltaba. Y sí, siento que también me gusta. Sí, no. Bueno, yo lo amé, pero lo tuve que, casi un año y medio. ¡Ay, cool! Pues sí, yo llevo tres semanas. Y ahora sí como que yo llevo tres semanas. Me lo chape. Pero así, ¿cómo ven? Pues si les gusta, siganme en redes. Síganlo. Les voy a poner aquí abajo, obviamente, todos los links del señor. Estoy en Instagram, en Pinterest. En Pinterest. Pinterest, que somos fan. Somos muy fan de Pinterest. Tienen que seguirnos en Pinterest. Nuestros tableros están súper bonitos. Ajá, yo publico todo así bonito, todo rosita. Y también en Twitter, si quieren. ¡El estumote! Tengo un tablero rosa, si quieren, no sé. Que le cruza rosa. Mientras tanto, se secan los macarrones. Nosotros seguiremos. ¿No te quemes? No. Por favor. Están súper bonitos. Vean. ¡Tanán! ¡Bravo! ¡Viste! Te dije que todavía no quedó bien. Estamos celebrando por unos perfectos macarrones. ¡Oh, my God! ¡Quedan súper bonitos! Y según él, es la primera vez que lo hace. Yo no lo creo. Ese macarronado le quedó perfecto. Y lo traigo en el alma. Pero bueno. O su maestra, ¿no? También es maestra muy buena. Aquí está el relleno. Lo que hicimos fue darle un toquecito de color ya ahorita. Para que parezca. Para que se vea aquí, ¿no? Y ahora vamos a rellenar. ¿Sabe bien? ¿Sabe bien? No. 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 Ahí va el relleno. Ahí va el relleno. Pero tengo que quitarle la valla de identificar todo lo que estamos cocinando. Te voy a invitar a hacer todo un festín. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a dormir lleno antes de... Antes de, seguro, ¿eh? Ok. Listo. Ya es. Bueno, igual. Se mancha ahí. Ok. Por favor. Por favor. Gracias. Mmm. ¿Pueden dejarlo? Mmm. Sí, sabe. Sabe súper rico a champaña y tiene las almendritas así como... Pueden dejarlo. Pueden hacerlo la noche anterior. Lo ponen en el refri, lo dejan y así se macera más el ganache y queda más sabroso. Todo bien. Entonces, con una tijera. Me encantó. ¿En la tijera? Ok. Ok. All yours. Ahora, volteas una tapita y ya lo rellenas. A ver, pero ¿cuál quiero? Quiero uno de estos que son puro glitter. Ok. Oh, my gosh. 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 Entonces ahora vamos a rellenarlo todos. y los hacen los hacen y si tienen paciencia los rellenan los guardan en el refri igual una noche y ya se los comen el día anterior ¿por qué? porque esto va a hacer que como que los sabores se junten todos y ya te va a quedar más el sabor del macarrón o sea se va a integrar se va a como que mojar toda la capita y así y ya te va a quedar pero no lo dejen mucho rato en el refri porque el refri lo seca y entonces después van a estar comiendo piedritas con un día nada más y yo así, yo no tengo paciencia con un día nada más a mi me encantó, te digo que si se siente hasta la champaña a ver lo voy a tener que contratar para la pautista y como va a ser toda rosa y como va a ser toda rosa voy a estar así nadie me va a ver así voy a estar como camuflaqueado no en el fondo y así de hay alguien y yo voy a sudar estaría increíble a que tenga mejor sabor pero mañana eso no se lo cree nadie él va a terminar de tomar las fotos ahorita y se los va a comer todos espero les haya gustado la receta Chocolovers y la hagan en casa experimenten pueden hacerlo con champaña rosada pueden hacerlo con champaña normal pueden hacerlo con vino no uff no pero con champaña con champaña rosada porque marina muy bien aparte no es como un postre súper delicado eh súper francy me encanta aparte champaña francesa macarones francesos francesos franceses franceses y nosotros que no creemos franceses fue todo perfecto si hacen unos que te manden foto si por favor si hacen la receta envíen las fotos ya saben las pueden publicar en instagram nos las pueden enviar por el feed de instagram a los dos ponerle si son rosas ponerle hashtag choosy y ya todo rosita todo súper rosa y usen el hashtag chocolate pimienta también también les mandamos un beso gracias por acompañarnos nos quedamos aquí disfrutando y cariño no me comien bye bye ch y no me comien ch y ch bien ch tiene Gracias.